A partir de mañana la cláusula de Dembélé pasa de 50 a 100 millones de euros y por eso su futuro se puede decidir hoy. El PSG quiere que el jugador abone la cláusula ya antes de que se dobe la cantidad. En este escenario el Barça solo ingresaría 25 millones porque la otra mitad es para Dembélé y su representante Sisoko. Xavi decía esto hace menos de dos días. Desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento, que forma parte de la familia. Por eso Dembélé no querría marcharse de malas maneras. Una salida amistosa pasa por una negociación hoy entre PSG y Barça, asumiendo que el jugador y el representante podrían perder dinero. Y un último escenario, si antes de medianoche no hay traspaso, la continuidad de Dembélé como azulgrana sigue siendo posible.